La ruptura entre Nicki Nicole y el artista de Corridos Tumbados Peso Pluma fue un tema bastante controversial, ya que toda la evidencia parecía indicar que Hassan le habría fallado a la argentina por ir en busca de otra mujer, un tema que Peso Pluma no quiso tocar en ningún momento como callando y aceptando todo lo que dijeran de él. Y aunque Nicki fue criticada por tonterías, es más que obvio que ella no tuvo la culpa, pues a ella fue a la que le fueron infiel, sin embargo esa herida parece ser que ya ha cicatrizado. Y es que de acuerdo con los medios argentinos, Nicki Nicole estaría teniendo ya un romance con el jugador uruguayo Nicolás Fonseca de 25 años de edad, quien forma parte del River Plate. Y si es que no tienen una relación, bueno, se sabe de sobra que llevan conociéndose ya hace un tiempo, por lo que es posible que muy pronto formalicen esta relación, puesto que Fonseca ya ha sido captado acompañando a Nicki en algunas de sus presentaciones. Sin embargo, aún por ahora, ninguno de los dos ha hecho oficial su relación, pero puede que solo sea cuestión de días para ver el nacimiento de un nuevo amor, que esperamos ahora sí sea el correcto para la Argentina. No olvides suscribirte y regalarnos un like. Y Gracias por ver el video